Hola amigos, hoy vamos a preparar unos ricos tamalitos de salsa verde y salsita roja. Para prepararlo necesitamos 4 kilos de masa, 1 kilo de manteca y aproximadamente nos saldrán 80 tamalitos. Y para rellenar vamos a ocupar pollo y costillitas de puerco. Aproximadamente es 1 kilo de cada uno. Para preparar nuestra salsa necesitamos 1 kilo de tomate, cebolla, ajos y chiles al gusto. Para nuestra salsa roja vamos a ocupar chile guajillo de tupito, cebolla, ajo, cominos y pimienta. Aceite. Acompáñenme. Vamos a limpiar y a quemar las plumitas del pollo. Ahora lavaremos el pollo que nos quede bien limpiecito. Voy a lavar mi carne de puerco. Ahora cortaremos nuestro pollo en pedazos chicos para que alcancen nuestros tamales. Ahora le pondré sal a mis carnes para que ya estén listas y seguimos con lo demás. Ahora lavaré mis tomates y mis chiles para ponerlos a hervir. Miren ya puse a hervir mis tomates con mis chiles. Los dejaremos que se hiervan. Ahora vamos a hacer la cebolla con los ajos para ponerle a la salsa roja. Ahora vamos a trocear el chile para poder freírlo. Cuidado chicos, yo ya me corté con el cuchillo. Miren, así tiene que quedar su tomate. Ya está listo, vamos a dejar que se enfríe para molerlo. Ahora empezaremos a freír nuestro chile para hacer nuestra salsa. Con un poquito de aceite. Y hay que estarlo moviendo constantemente hasta que esté bien doradito para que no se nos queme. Ya que si se nos quema, pues nuestra salsa nos quedará muy amarga y pues no se vale, ¿verdad? Queremos una salsa que nos quede deliciosa. Miren, así tiene que quedar nuestro chile. Que quede doradito para que ya se pueda moler. Mi cebolla también ya está buena, mis ajos también ya están buenos para poder molerlos. Colocamos en nuestra licuadora tomates y chiles, ajo y cebolla y a moler. Así tiene que quedar nuestra salsa, bien molidita. Ahora para la siguiente salsa, colocaremos en la licuadora, el chile, la cebolla y el ajo, al igual que el comino y pimienta y a moler. Y así tiene que quedar nuestra salsa, bien molidita porque esto así no se va a colar. Así como está, se va a freír. Colocamos una olla al fuego y le ponemos aceite y esperemos que se caliente. Con el aceite muy caliente, agregamos nuestra salsa. La dejamos que hierva y le vamos a poner sal. Así tiene que estar hirviendo y ya está lista. En la olla colocamos aceite y repetimos los mismos pasos que en la otra salsa. Ya voy a sofreír la salsa verde y ya está lista. En esta cubeta voy a poner a remojar mis hojas. Que puedan estar listas para envolver mis tamales. Ya quedó mi salsa, ya está lista. Ahora vamos a preparar la masa. Voy a preparar mi masa. Le voy a poner sal y manteca. Aquí va la sal y mi manteca. La vamos a vaciar. Ahora vamos a amasar para que se incorporen todos los ingredientes que le puse. Y la masa tiene que tener esta textura para poder envolver. Le echaré agua a mi olla para poner los tamales. Hasta la marquita. Y le colocaré la rejita para poner los tamales. Listo. Añamos una hoja. Tomamos una porción de masa. La colocamos al centro de la hoja. Y distribuimos la masa por toda la hoja. Hasta que ya esté toda bien extendida. Entonces ya le pondremos su... Tiene que quedar de esta manera. Miren. Así. Y le ponemos la salsa. Esta salsa la distribuimos por todo el contorno de la masa. Y colocamos un pedacito de carne. Envolvemos de esta manera. Y listo. Y ahora colocamos aquí. Ahora con otra hoja. Agarramos otra porción de masa. La colocamos bien en el centro de la hoja. Y distribuimos todo el contorno. Ahora le toca la salsa roja. Y hacemos lo mismo que el otro. Miren que rica se ve. ¿A poco no se les antoja un tamalito así? Le vamos a poner un pedazo de pollo. Y cerramos. Así tienen que quedar nuestros tamalitos. Colocamos aquí. Así seguimos hasta terminar. Y ahorita lo ponemos al juego. Yo ya terminé de envolver los tamales. Ahora los vamos a poner a la lumbre por dos horas. Colocamos una bolsa de esta manera. Y enseguida los trapos. Para que guarde vapor. Se cozan nuestros tamales. No olviden de estarlos checando. Yo lo voy a checar en dos horas más. Miren ya están los tamales. Ya están listos para disfrutarlos. Y vamos a servirlos. Vamos a ver nuestro tamalito. Como quedó. Vamos a ver este. Miren que rico quedó. Todo jugosito. Todo este. Pues se ve muy rico amiguitos. La carne también está muy bien cocida. Y pues listos para disfrutarlos. Ahora les voy a mostrar el tamalito de salsita verde. Para que lo vean como quedó. Miren también se ve muy rico. Muy jugosito. Muy apetitoso. Miren y su carnita también está muy cocidita. Miren. No se les antoja amiguitos. Si te gustó mi video. Suscríbete a mi canal. Y regálame un like. Gracias.